Ya se está perfilando y se hará la convocatoria. Yo no decido quién va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Yo lo decide la Comisión Electoral Operativa Nacional. O sea, no Gustavo Cárdenas. ¿Existe esa posibilidad de que Maki pueda tocar las cosas? Pues ahorita está perfilado uno, se ha apuntado uno que se llama Arturo Díez Gutiérrez y Arturo es esta persona que tiene el perfil para poder estar al frente. Oiga, diputado, diputado. ¿Y se apunta Maki? Pues habrá, bueno, la convocatoria es abierta en su momento y se apunta Maki, el que se apunte son bienvenidos. La decisión la va a tener México, no la tiene Gustavo Cárdenas, que es muy claro. Pero sí voy a recibir al que yo quiera recibir, como tú eres, sido anfitrión. El día que van ustedes a mi casa, yo los atiendo a mi casa. La casa de ustedes es la casa en la que yo puedo recibirlos. Con todo gusto.